Seguimos en la ruta correcta. Llevamos 7 semanas bajando el ritmo de contagios y disminuyendo las hospitalizaciones. Gracias al esfuerzo de todos, hemos ido regresando a nuestras actividades poco a poco, al mismo tiempo que seguimos bajando los contagios. Esto significa que estamos logrando el equilibrio entre el cuidado de la salud, que es una prioridad, y la reactivación económica. Ahora, este logro es muy importante porque nos permite seguir avanzando. Durante las próximas dos semanas, seguiremos en semáforo naranja. Esto nos permite continuar con las actividades económicas de manera muy responsable. Aún cuando seguimos en la etapa de alto riesgo de contagio, hemos podido retomar la mayoría de las actividades, como los pequeños negocios, que en su mayoría son negocios familiares. También han podido operar privilegiando el cuidado de la salud, los restaurantes, hoteles, centros comerciales, tiendas departamentales, cines, teatros, museos, deportivos, gimnasios y muchos otros negocios. Ya vimos que sí es posible retomar nuestras actividades y seguir disminuyendo el ritmo de contagios y de hospitalizados. De continuar así, pronto podremos cambiar al semáforo amarillo. La apertura parcial de actividades ha sido de gran ayuda para la economía de las familias. Sin embargo, se necesita la participación de todos para salir adelante. Para que la reactivación de nuestra economía pueda acelerarse, necesitamos todos seguir actuando de manera muy responsable. También es necesario mantener y fortalecer los apoyos a las familias más vulnerables. Por eso seguimos entregando apoyos sociales, como las canazas alimentarias y el apoyo al desempleo, que se entregan a las familias más afectadas. Para ayudar a la economía familiar, seguiremos entregando microcréditos y apoyos directos para la reactivación de los pequeños negocios, que son los que generan la mayoría de los empleos. Para proteger el empleo, seguiremos apoyando a las grandes empresas y a las industrias para que puedan salir adelante. Estamos frente a un gran reto y la mejor manera de enfrentarlo es hacerlo juntos, cuidando la salud y apoyando la economía, la economía familiar. Estamos en el punto donde debemos de seguir cuidándonos para seguir avanzando. Relajar las medidas puede regresarnos al escenario de más alto riesgo de contagio. Necesitamos actuar de manera responsable. Todos estamos haciendo los esfuerzos necesarios para salir adelante. Y más que nunca, necesitamos seguir siendo muy solidarios unos con otros. Sigamos cuidando todos de todos y sigamos avanzando para salir adelante.